Este es el más reciente sondeo de opinión y el más cercano de cara a los comicios del 7 de noviembre, en el cual los nicaragüenses manifiestan una vez más su preferencia por el gobierno del FSLN, gracias a su buena gestión pese a circunstancias adversas. Nos está diciendo el nicaragüense en esta encuesta que tiene principios, que tiene propósitos fundamentales, donde se arraiga fundamentalmente el hecho de que aquí no está en negociación de ninguna manera la estabilidad y la paz que hemos conseguido. Por otro lado, que aquí existe una enorme confianza en un gobierno que le ha devuelto las esperanzas a un pueblo que permanentemente a lo largo de la historia, antes del 2007, estuvo postergado en todos los sentidos. Saben que con el gobierno sandrista hay prosperidad, hay mejores oportunidades de desarrollo y se ve que los nicaragüenses están plenamente decididos a ir a las urnas el próximo domingo y que le van a dar un voto mayoritario al frente sandrista para que continúen estas obras de progreso que benefician a los nicaragüenses y están sacando a millones de la pobreza. La intención de voto bien marcada en todos los rangos de edades es un reflejo de las altas expectativas de un futuro mejor para el país, que se puede concretar con la jornada cívica del próximo domingo. Un acto de votación que no es un acto aislado, sino es la voluntad política de los nicaragüenses de construir sus grandes aspiraciones que son la paz, la prosperidad, la estabilidad, la equidad, la solidaridad y todo eso con dignidad, patriotismo y soberanía. Los indicadores, los índices, las cifras apuntan hacia un 70% con un error mínimo en base a la continuidad del modelo. No lo consideraría una suerte, lo consideraría el resultado de un esfuerzo legítimo que como nicaragüenses hemos hecho para conservar las conquistas que hoy gozamos. 4.3 millones de nicaragüenses están convocados el 7 de noviembre para elegir al presidente y vicepresidente, diputados nacionales, departamentales y al Parlamento Centroamericano. Con imágenes de Agenoro Bándoles informó Jimmy Altamirano.